¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? ¿Qué? ¡Hasta de pies aquí! ¡Eh! ¡Paco a los dedos llamando! ¡Pacuérdense que te llamamos! ¡Pacuérdense que te llamamos! Si no te ha cambiado el nombre ¡Oh! ¡Pala tú y va al pajo! ¡A la banda! ¡Oh! ¡La búsqueda y la búsqueda! ¡La tengo yo! ¡Oh! 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 Pum, 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 pum. Nunca decía a mí que el busón no ocurrí. Que tú tocabas en el y bailabas más y más o menos también. En el yug, tú tocabas en el y bailabas más y más o menos también. onboard con nuestros hermanos con nuestros hermanos sí. Y cuando yo sigo la cruz 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 ¡Bum, bum, 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 bum!